Hola a todos mis amigos televidentes de San Juan TV y María Visión. Mi nombre es Tania Muñoz, soy ginecóloga. El día de hoy tenemos el honor de presentar a la licenciada en nutrición, Marcela Becerra Villa. Ella tiene una maestría en lo que es nutrición clínica y aparte es educadora en diabetes. ¿A qué nos referimos con diabetes? Primero que nada la diabetes es una condición nueva que vamos adquiriendo por ciertos trastornos metabólicos. Sin embargo nosotros como educadores en nutrición y en salud prácticamente vas haciendo parte de tu vida esta condición de salud pero no te define como persona para ser mejor persona contigo mismo y cambiar tu actitud ante tu salud. ¿A qué se refiere como una oportunidad? Tal vez en casa digan pues como una oportunidad, es una enfermedad. ¿A qué nos referimos con una oportunidad de vida? Es la oportunidad que tienes para vivir tal vez mejor que nunca porque cuando te diagnostican diabetes todos tenemos un concepto que es una enfermedad que te va a estar degenerando y que te va a estar dañando y no nada más a ti sino a tu ambiente alrededor y a las personas que quieres. Aquí yo creo que vamos a manejar mucho lo que es el autocuidado. ¿Aquí cómo es eso licenciada? Bueno, este pilar que es importantísimo y no nada más para diabetes porque una persona con diabetes siente que debe dejar de consumir alimentos que causan daño a su salud o que aumentan sus glucosas. Prácticamente todas las personas debemos de comer saludables. Las personas con diabetes se sienten también en cierta discriminación porque se les quitan alimentos. La alimentación nos va a aportar nutrientes, va a dar mucha energía. Cuando se diagnostica diabetes por lo general hay un desgaste físico. Las personas se sienten sin energía, se sienten cansadas. Esta es la oportunidad para que ustedes empiecen a adquirir nuevos hábitos en su vida, que coman más sano, que su familia coma más saludable, que su tratamiento que les da el médico sea más exitoso y que ustedes tengan mejores controles en sus glucosas. Con la alimentación hay diferentes metas. Entonces, las metas en la alimentación son muy básicas para el estilo de vida y la calidad de vida de las personas. Entonces, hablando del área de nutrición, ¿qué es lo ideal? ¿Qué coman? ¿Qué es lo que no se debe de comer? Lo ideal es que tengamos una familiaridad con los alimentos y que no nos peleemos con ellos, ni que veamos alimentos prohibidos. Los alimentos que nosotros consideramos que van a alterar nuestras glucosas, los vamos a ir descubriendo conforme nosotros estemos monitoreando nuestras glucosas. ¿Qué es monitorear las glucosas? Que tengamos un aparatito que nos esté checando glucosas después de dos horas de comer. Enseguida, lo que los alimentos también que alteran las glucosas son los cereales o las fuentes de carbohidratos. Estas fuentes de carbohidratos son como las pastas, las tortillas, las harinas, toda esa fuente de lo que viene derivado de avena, arroz. La cantidad va variando y la alimentación debe de ser personalizada, porque depende de la actividad física, no vamos a hablar de bebidas que son bajas en calorías o sin calorías, porque esas bebidas sí hacen una alteración metabólica después de los alimentos. Nos ayudan para evitar el exceso consumo de azúcares simples. ¿Aquí algo que nos pueda decir en lo que es este proceso de adaptación, que nos pueda informar un poco o que nos dé ciertos puntos para ayudar a los pacientes? Lo ideal es que nosotros platiquemos con la familia, platiquemos con el médico, nos informemos, leamos, para que esta adaptación a vivir con diabetes sea diferente, con una actitud diferente. Conocemos muchas personas que viven con diabetes, nuestros familiares, nuestros amigos o algunos seres queridos que no les ha ido muy bien con esta condición de salud y esos conceptos tenemos de diabetes, que es una enfermedad que va degenerando, que va desgastando mucho físicamente, psicológicamente, económicamente a las personas que viven con ella. Y pues mucho apoyo de toda la familia que está alrededor de ustedes. ¿Algo más que quiera comentar? Incluso también si nos puede dar su dirección o un teléfono donde algún tipo de persona, paciente, quiera localizarla. Bueno, para finalizar, yo quiero darles unas recomendaciones para que disminuyan los riesgos de las complicaciones. La diabetes es una enfermedad que es noble cuando aprendemos a vivir con ella, pero si no sabemos tener control, nos va a desarrollar complicaciones. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Marcela Becerra Villa. Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Marcela por toda la información importante que nos acaba de dar y pues más que nada ver eso, la prevención, creo que es con lo que podemos acabar esta cápsula. Entonces, pues nos despedimos, nos vemos próximamente en una nueva cápsula de Crónicas de Salud.